¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están todos? Este video es para mostrarles un bajo que me llegó y que está a la venta. Este es un bajo de Mahogany Beastwing. La madera de atrás es como escaboba gateada. Trae su diapasona en palo de rosa. O silicote, en realidad, pero parece palo de rosa. Trae este, la tapa es de Berkeley Spruce. Se ven las rayas de cómo está la tapa. El puente está pintado en negro. Es este de palo escrito. Esta es la madera de los lados y la parte trasera. Trae una mancha, el bajo trae una mancha anaranjadita para que agarrara este color que ustedes están viendo. Está muy bonito el bajo. Este, ahí para la raza que esté interesada y que ya quiere algo rápido. Trae una mica estilo Macías. Este, vintage. Y el bajo está, no pesa nada, está bien, 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 bien este... Bien ligerito. Está bien bonito el bajo, tacón combinado, brazo de maple gateado. Ahí se ve lo gateado del bracito. Está muy bonito el bajo. Ahí nada más para que se den una idea también cómo suena. A ver, ahí más o menos. Voy a utilizar una púa delgada para que abriéndose. Una púa delgada para que abriéndose. Ahí para que vean cómo está bien bajito y bien cómodo el bajo. Ahí se puede ver la altura que es casi nada. No trastea nada. Está el puro centavo. Y el bajo está... Bien cómodo. Los graves suenan bien bonitos. Ahí está para la raza que anda buscando. A ver qué les parece. Ahí estamos este... Ahí para que vean cómo se ve la madera. El bajo en general está bien bonito. Todo está especial en el bajito. ¿Ok? Ahí platicamos entonces. Ahí para la raza que esté interesada. Ahí les... ¿Ok? Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!